La puesta en marcha del Centro de Robótica e Inteligencia Artificial de Renfe en Alcazar de San Juan está cada día más cerca. El último paso dado por la compañía es la formación de parte del personal seleccionado previa a la incorporación al centro. El Ayuntamiento de Alcazar de San Juan ha cedido las instalaciones del Centro de BIS donde desde el pasado lunes 19 de abril y por espacio de dos semanas un grupo de 19 alumnos y alumnas reciben los conocimientos necesarios para poder desarrollar sus funciones en el que será el primer centro de competencias digitales de Renfe. Los alumnos acuden estos días al centro de formación en horario de mañana y tarde. Es un curso de un total de 50 horas que tiene el objetivo de capacitar a los alumnos para desarrollar robots de software, señala Carlos Rueda, consultor senior de Ernst & Jan, consultora encargada por Login Rail Renfe para impartir la formación. Desde un enfoque práctico, señala, van adquiriendo los conocimientos necesarios que les va a permitir desarrollar estos robots. Cuanto menos cajas pasemos o pase el robot, menos probabilidad de errores vamos a tener. Más encapsulado, o bueno, más encapsulado, un poco más concreto, más el tiro tengamos cerrado, por así decirlo, que sea una acción muy concreta, más fácil tanto de mantener como que el robot falle. Los alumnos son jóvenes que han estudiado un grado medio en materias relacionadas con las TIC, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en centros educativos de la comarca. Proceden de Alcázar de San Juan, Campo de Criptana, Argamasilla de Alba o Villacañas. Hay que recordar que el Centro de Robótica e Inteligencia Artificial se presentó en octubre de 2020 en el Palacio de Fuensalida, con el ministro de Transportes, Movilidad y Agencia Urbana, José Luis Ábalos, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Pagé, el presidente de Renfe, Isaías Taboas, y la alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor, que afirmó que el proyecto significa recuperar el peso y lugar en el mapa ferroviario que Alcázar merece y necesita. El Centro de Robótica e Inteligencia Artificial de Alcázar de San Juan supondrá el desarrollo de las tecnologías digitales más avanzadas de robotización y análisis inteligente de datos. Se enmarca dentro de los objetivos de digitalización del Plan Estratégico 2019-2023 y tiene como objetivo impulsar la eficiencia tecnológica, acelerar la transformación digital de Renfe y situar a la empresa en el conocimiento y aplicación de tecnologías digitales claves en el escenario de liberalización.